Y le mandé 30 cartas y no me ha contestado muchacho Me ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste muy triste que yo no fui El cantar donde la muerenos vivos está tan solito desde que ya no te ves Que la sombra quedaba en el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por lo menos se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá Que tu recuerdo me persigue a donde voy Su no volverá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y ahora que me encuentro lejos De la tierra donde nací Y hay de mis padres queridos Cuánto han sufrido por mí Y pobrecita de mi madre Cuántos consejos me dio Y con la lluvia en sus ojos Sus bendiciones me echó Y ya no lloré madrecita Yo sé que le hago sufrir Y déjame ir para mi suerte Voy buscando un porvenir Y que suene más sin su culpa Allá va para toda la raza Borracha, los corridazos Y echen el atractivo de Monterrey Ahí le va viejo Y se llama Reproches al Viento, señores Dime, Dios mío Borracha, el reniego Borracha, el contorio Y no puedo estar Y si me molesta Me daré para arriba Borracha, me diste un bajo lugar Por el ser de abajo Me despreciaron Y me soviaron Mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que sienten perros En cualquier lugar El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Y en lugares perdidos Y yo quiero alaña en el cielo Y lo voy a lograr Buena batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieren ver regresar Ahí nos quedó compadre Y seguimos con más Avanzando el ritmo Del atractivo de Monterrey Y suénele compadre Subtitulado por Radio